¿De qué manera te olvido? Alejandro Fernández se hace viral por detalle en su vestuario. Alejandro Fernández se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales una vez más por un video viral. En esta ocasión, desató controversia entre los internautas mexicanos por un vestuario negro que usó en uno de sus recientes conciertos, pues aseguran que sus pantalones de piel estaban demasiado ajustados. Todo comenzó cuando el usuario de TikTok arroba el tamayoko compartió con sus seguidores los momentos favoritos del concierto que ofreció, El Potrillo, en los últimos días. El concierto se desarrolló con completa tranquilidad y no fue hasta que se viralizaron estos videos que se desató la controversia. Y es que varios internautas prestaron especial atención a los pantalones que Alejandro Fernández usó en ese show, pues consideran que estaba demasiado apretado, al grado de que se marcaban sus partes. La sección de comentarios de los videos originales se inundaron con piropos para el cantante, así como comentarios burlescos sobre sus atributos físicos. Después de esto, ¿de qué manera te olvido? Eso está más apretado que mi situación económica. Aquí todas las que nos iremos juntas al infierno, yo solo vine de chismosa a reírme un poco. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.